La Comisión de la Verdad presenta Marcha por la Vida y Defensa de los Líderes Sociales 26 de Julio, El Grito Yo hoy grito y grito por no más, basta ya, respetemos la vida, no más asesinatos ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Solamente la verdad puede permitir el perdón, puede permitir la reparación La gente tiene derecho a saber qué pasó, por qué pasó, cómo sucedieron las cosas Es algo para sanar el espíritu, para sanar la memoria Nos debe unir profundamente todo el sufrimiento humano de Colombia Toda la tragedia que hemos vivido, nos debe unir Sobre todo en este momento la vida de los líderes y de las lideresas La gente que en todas partes está defendiendo la tierra Está luchando por recuperar los derechos humanos Está buscando en todas las formas que podamos encontrar una democracia verdadera ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Si somos las esperanzas de evitar la vida Esta marcha es una manera de uno como ciudadano Independiente de cualquier partido político De cualquier idea, de cualquier filiación Ante todo es un acto, primero que todo, de humanidad ¡Dalga vida a los líderes y de esas sociales! Una manera de elaborar el duelo es saber la verdad Si no sabemos la verdad no tenemos cómo reparar Porque va a haber un montón de suposiciones que nos van a atormentar el resto de la vida Aquí falta alguien, falta NN1, NN2 Que se sepan quiénes son los que están asesinando Porque es muy fácil generalizarlo todo Que los paramilitares, que los que no se acogieron al proceso de paz El hecho es que los están matando Y si se los están matando a ellos, nos están matando a nosotros La verdad es con los líderes La verdad es con los líderes Larga vida a los líderes y lideresas sociales ¡Larga vida a los líderes y lideresas sociales!